Ay, ha sido un gran día hoy con Turbo, ¡madre mía! ¡Estoy harto ya de esta casa! ¡Me voy a ir ya! Voy a recoger todas mis cosas... ¿Es Clemente? ¡Clemente! ¡Clemente! ¿Qué está ocurriendo? Ven, ven, ven. ¿Cómo que está ocurriendo? Llevo dos días así, ¿no escuchas nada raro? Eh, a ver... ¡Es verdad! ¡Se escucha un ruido! Como un tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui Sí, 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 dos días así, no puedo ni dormir, Agüita Así que me voy a ir ya de esta casa porque es insufrible vivir aquí No puedo más Bueno, pero Clemente, lo podemos arreglar, podemos buscar la solución No, 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 lo he intentado, mira, he mirado por todos lados Nada, 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 no para este ruido Yo no sé qué es, pero me voy a ir a otra casa 100%, estoy harto Encima, Harded me mató al otro día Mi tío Paco se ha enfado conmigo y no me vende nada Yo él se ha ido con no sé quién y Turbo no para de robar Es que me voy, mira No, Clemente, pero todo esto se puede arreglar, no te vayas Está haciendo la maleta No, Clemente Eh, mira, podemos solucionarlo todo No podemos solucionar nada, Agüita Yo me voy, incluso mira, me sobran hasta diamantes Toma, guárdamelos y ya vendrá por ellos Vale, 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 yo te los guardaré Bueno, algo que me llevo, je, je Pero me da mucha pena por Clemente No quiero que se vayan No puede ser Clemente se quiere ir del pueblo porque le están molestando mucho Así que nuestra misión será buscar una casa Para que pueda vivir en ella y pueda ser feliz Métate 50.000 likes para ayudar a Clemente a encontrar casa Suscríbete Para llegar a los 5 millones de suscriptores No, no te vayas, Clemente, no te vayas Mira, se me ha ocurrido una idea Ya que por lo menos te vas a ir de esta casa Me gustaría saber dónde vives Y quiero estar seguro de que vas a ir a una buena casa Porque me gustaría ayudarte a encontrar una buena casa a tu nivel Hombre, a ver, tengo todo el surquer prácticamente lleno de diamantes Así que me puedo comprar cualquier casa Vale, bueno, eso tiene sentido Vale, pues podríamos comenzar a buscar una casa por aquí en el pueblo No, 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 en el pueblo Todas las que he visto estaban un poquito mal, ¿eh? Así que aquí en el pueblo Y encima con toda esta gente que me hace cosas Vamos a buscar fuera del pueblo Pero fuera del pueblo es mucho más peligroso No Vale, está bien Acompáñame, acompáñame, Clemente Agüita, además si te gusta la casa que compre Puedes irte a vivir conmigo La verdad es que yo estoy muy cómodo en este pueblo, Clemente Bueno, por lo menos ayúdame a buscar una buena casa Vale, está bien, vamos para allá Vale, Clemente Por el momento no hemos encontrado ninguna casa Llámame ella alguna, que si no se va a hacer de noche ¿Y dónde voy a dormir? Es verdad, tenemos que encontrarla antes de que se haga de noche Y no tenemos mucho tiempo, solamente tenemos una hora En una hora no sé si vamos a poder encontrarte una casa, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué es eso? Una casa flotante No, es una casa de bruja Puede ser, Clemente, puede ser Vamos a hacer un barco para poder llegar hasta allí Toma, toma, toma Traigo materiales He traído todos los que tiene en casa Perfecto, está bien increíble ¡Oh! La has hecho tú Vale, vamos Dale, 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 dale Pero a mí una casa de bruja no me gusta mucho, ¿eh? Bueno, tampoco te puedes poner muy tiquismiquis, Clemente Hombre, tengo dinero, puedo comprar una mansión Bueno, pero es que solamente nos queda una hora Es verdad, es verdad Que si no tendré que dormir fuera en la calle y me puede pasar cosas Vale, Clemente, sube para arriba ¡Wow! ¿Cómo viene con gato incluido? Es un punto a favor que venga con un gato, ¿eh? Sí, la verdad que sí Sí, pero no tengo ni cama Es verdad, no tienes cama Habría que craftearte una cama o algo Y además, me resulta sospechoso que esta casa tenga un gato y no tenga una bruja ¿Eso qué quiere decir? Que tal vez sí que está habitada, pero ha salido un momento ¡Eh! Encima tengo que compartir casa con una bruja No, 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 Agüita Eso, eso no Y además, ¿qué me voy a echar aquí, al suelo a dormir con ella o qué? Eh, bueno, puede tener sentido Esperar un momento ¿Qué ha sido eso? ¡La bruja! ¡La bruja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Casa es en mi casa! Eh, bruja, lo siento mucho No sabíamos que estaba habitada esta casa Lo sentimos, lo sentimos mucho Agüita, te he dicho que esta casa no era buena ¡Ya, ya, ya lo sé, ya lo sé! ¡Que esperas de mi casa! Vale, vale, nos vamos, nos vamos, nos vamos de tu casa Si no hay manera apreciada Sí, 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 sí Nos vamos, Clemente Vale, vale, ya nos vamos, ya nos vamos Nos sentimos, bruja ¡Fuera aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Cuidado! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Dios mío! ¡Date prisa, que me habías prometido que me ibas a conseguir una casa! Y es que hay muy pocas casas en kilómetros a la redonda ¡Eh! ¡Mira eso! ¡¿Qué?! ¡Dios! ¡Pedazo de casa! ¡Sí, sí! ¡Una mansión! ¡Esa agüita, esa agüita, agüita! ¿Cuánto cuesta esa? ¡Te he dicho los diamantes! ¿Dónde está? ¿Será de alguien esta mansión? ¡Dios mío! ¡Se la compro, se la compro! ¡Da igual! ¡Dios! ¡Esto es mejor que me la entregue a casa! ¿Te quieres quedar en esta casa, Clemente? ¡Sí, sí, 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 sí! Vale, perfecto, yo me quedaré satisfecho si te quedas en esta casa ¡Perfecto, lo hemos conseguido! ¡Qué chulo! Y además creo que es gratis, no pone ningún cartel ni nada No pasa nada, si viene alguien a por ella, lee todos los diamantes Tengo un zúker entero, se lo doy ¡Dios mío! Vale, Clemente, disfruta de tu nueva casa ¡Ahí está una tele! ¿Eh? ¿Ahí está una tele? Bueno, pues iré a ver la tele mañana Ya se va a hacer de noche, mañana te visito ¡A luego, Agüita! ¡Muchas gracias por ayudarme! ¡Hasta luego, Clemente! ¡Felicidades! ¡Pero qué chulada! ¡Mírate, ahí está el sofá! ¡De aquí al lado tenemos una cocina! Parece que alguien ha entrado en mi casa ¿Eh? ¿Hola? ¿Quién es ese? ¿Hola? Oye, ¿tú qué haces en mi casa? ¡Ah! ¿Todo esto es tu casa? Bueno, no es mi casa realmente, es la casa del banco Yo soy el propietario del banco ¡Ah, perfecto! Así te la puedo comprar Toma, toma, mira, 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 mira Tengo un montón de estos, tengo un montón de estos, toma, toma ¿Qué es esto? Esto no vale para nada ¿Cómo que no? Diamantes, tengo un montón Tengo un... Tengo todo el zúker este lleno de diamantes Las casas valen un millón de dólares, no de diamantes, sí ¿Y a cuánto está el cambio? O sea, los diamantes tienen que valer algo Un dólar cada stack de diamantes Entonces tengo... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Tengo treinta! Treinta, eso te da treinta dólares Con eso no vas a hacer nada Podemos hacer un trato o algo Yo te puedo conseguir mucho más diamantes o dólares incluso ¿Cómo los vas a conseguir? Eso es imposible Vente de mi casa, no me agarre ¡Trabajando, trabajando! ¿Cuánto cuesta, cuánto cuesta? Que lo consigo Diez millones de dólares ¡COL! ¿Y cada stack de diamantes vale un dólar? Exacto, necesitarías diez millones de stacks ¿Qué? Pero eso es imposible Exactamente, un pobre como tú nunca podría comprar esta casa Por favor, te lo suplico Vete de aquí ¡Ten piedad, por favor! ¡Que si no me quedo en la calle! ¡Vengo muchos diamantes! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Policía! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Vale, vale, vale! La policía ya viene hacia aquí Agüita Agüita, ¿dónde está Agüita ahora? Agüita ¡Increíble! He encontrado un montón ¿Qué? ¡Aguita! 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 ¿Qué ha ocurrido? ¡Que me acaban de echar de casa! ¿Cómo que te han echado? Eso es imposible Vamos a acabar con ese tío ¿Quién te ha echado? Que no, que ha venido el del inmobiliario Y me ha tirado el del banco Incluso le he llorado Hombre, sé que estaba en venta Pero valía diez millones de... ¿Qué? De dólares ¡Diez millones de dólares! ¿Y los diamantes no servían? Cada stack de diamantes vale un dólar O sea, imagínate Oh, es verdad Vale, 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 vale Pues entonces esa casa no nos sirve Tenemos que ir a buscar otra casa ¡Adiós! Pero no puede ser incluso Le estaba llorando a Agüita Y no le he dado ni pena Me ha tirado Incluso ha llamado a la policía ¿Sabes lo que podríamos hacer, Clemente? ¿Qué? Mira lo que tengo aquí De la casualidad, Clemente Que yo he escondido antes algo de dinamita Para hacer una mina Justo aquí En este cofre Es un bloque falso Es un cofre falso ¡Ah! ¡Ostras! Hay un montón! Lo que vamos a hacer es destruirla, ¿no? Si no la tengo yo, no la puede tener nadie Si no la tienes tú, no la puede tener nadie Me parece que el tipo se ha ido ¡Qué, anda Agüita! Eres un buen amigo, ¿eh? Por ayudarme en estas cosas Obviamente Y yo haría cualquier cosa por ti Mira, vamos a colocar esto por aquí Ahí, ahí, ahí Dale, dale, dale Toma, toma No vale un millón Toma millón Toma millón Toma, toma millón Toma, eso, eso, eso Colocar más dinamita por aquí Dale, dale, dale Yo he puesto un montón por alrededor ¡Eso es! ¡Pum! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Dios mío! ¡Ah, mira! ¡Espatado! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Mira, mira! ¡Ah, sí, sí está explosando! ¡Dios! ¡Eh! ¡Eh! ¿Quién me está rompiendo la casa? ¡No! ¡Qué viene, qué viene! ¡Corre, corre! ¡Qué viene, qué viene! ¿Qué se da cuenta? Voy a comer con vosotros Mastíriate, ahora te quedas sin casa Toma ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Clemente, nos metemos en el bosque ¡Corre, corre, corre! Que no nos pille Si no, no nos hace pagarlo Clemente, Clemente ¡Madre mía, ya se ha hecho de noche! Al final no va a tocar dormir aquí No, no, no vamos a dormir aquí Además todavía no se ha terminado de poner el sol ¡Mira eso! ¡Pero ya se está haciendo de noche! ¡Claro, claro! ¡Pero todavía nos da tiempo! ¡Quedan 15 minutos! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¡Sube aquí arriba! ¡Sube aquí arriba! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Arriba en el árbol! ¿Qué es eso? ¡Es una casa! ¡Claro, claro! La estoy viendo por aquí arriba Podemos pasar la noche ahí dentro A lo mejor, Agüita ¿Qué le pasa a esta casa? ¿Es Halloween en esta casa? No, no creo que sea Halloween Yo creo que está encantada ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Cómo va a haber una casa encantada? Esto seguro es una decoración de Halloween Eh, no Yo lo dudo mucho Parece ser encantada Clemente, nunca ¡Eh, no! ¡Corre, corre, corre! Que al final nos va a tocar dormir aquí Bueno, vale Está bien Ok, vale Baja por aquí ¿La puerta? Creo que está por aquí Está por aquí, Clemente ¿Dónde, dónde, dónde? Voy, voy, voy Aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí ¡No rompas nada! Sí, sí, hay que tener mucho cuidado ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien? Yo, Clemente, lo siento ¿No te va a tocar pasar la noche en el bosque? Mira, prefiero dormir, no sé Duermo en el árbol Me da igual Yo no pienso dormir ahí dentro Vale, vale Pues yo me quedo aquí dentro Me da mucho miedo Eres un cagón, Agüita Mejor aquí dentro que estar fuera en el bosque Mira, yo traigo aquí una cama Y yo me duermo aquí fuera Me da igual ¡Me voy a dormir! Pues sí, míralo ¿Se ha tirado a dormir debajo del árbol? Madre mía Pues yo me quedo aquí en la casa A ver, la casa está muy chula Pero lo que tenemos que encontrar Son unas camas para dormir No me va a pasar algo Y encima ¿Por qué Agüita se ha tenido que quedar fuera en el bosque? Es tonto Con lo wey que es esta casa ¿Qué? Hay bloques Hay aquí arriba Se acaba de caer esto de aquí arriba, ¿no? ¿De dónde está? ¿Qué ha sido eso? Aquí debería de estar la habitación principal, ¿no? La cama y todo, no hay nada Estoy escuchando a Bobes Seguro que es el aire Es que por culpa de Agüita ahora me imagino cosas Podríamos quedar aquí Aunque no haya cama Podemos pasar la noche aquí, creo yo, ¿eh? Aunque voy a explorar un poquito más A ver si hay en algún sitio alguna cama o algo ¿Qué haces en mi casa? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Esta es mi casa ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¡Ah! 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 ¡Para, para, para, para! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué te voy a comer? ¿Qué te puedo comer? Lo siento Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy de aquí Voy a cocinar ¿Qué? ¿Pero qué era eso? Agüita Ayúdame ¿Qué era eso? ¿Dónde estaba Agüita? ¿Está pura? ¡No! ¡Otro! Ven aquí ¿Qué es esto? Déjame, déjame, déjame Te has metido en nuestra casa Lo siento, lo siento Me voy ya ¡Ay! Ya no he quedado Por favor Agüita, ayúdame Agüita Agüita, agüita ¿Dónde está? Ahí está la cama ¿Qué? No está Se la han comido seguro Casi he hecho con mi amigo Casi he hecho con mi amigo Se la han comido ¡Glemente! ¿Cómo sabe mi nombre? Es que madre mía Te tienes que haber visto en la cara Mira ¿Qué? ¿Serás estúpido? Casi me muero del susto Me ha gustado verte en la cara Me ha asustado Estaba súper asustado, Clemente Hombre, ¿cómo no me voy a asustar? ¿Pero has visto el monstruo que eras? Madre mía Haciéndote el valiente y todo Y luego cuando entras Y te encuentras con un monstruo Bien que sales corriendo Dos monstruos ¿Dos monstruos? ¿Cómo? ¿Dos monstruos? ¿Habían dos? No, yo solamente he sido un monstruo ¡Corre! 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 ¿Cómo era el segundo monstruo? Tenía un pico Tenía un pico No, no me gustan los picos Corre, corre Clemente, pero ya queda nada Para que se haga de noche Y no tenemos ninguna otra casa Pero por tu culpa ¿Cómo que por mi culpa? ¿Qué dices? Hombre, te has convertido en monstruo Aunque seguro que tú también eras el otro monstruo No, no, no Te lo juro que yo no era ¿Y ahora qué hago? Tenemos que ir corriendo a buscar otra casa Se está a punto de hacer de noche ¿Dónde podríamos encontrar otra casa? Vamos a buscar por aquí Aunque no me quiero volver a meter en el bosque No, no, no Yo al bosque no vine más, ¿eh? ¿Y si miramos en el desierto? Bueno, vamos, sí Ahí no suele pasar nada malo Perfecto Pues vamos al desierto Ahí no creo que haya un monstruo Le hemos salido del bosque ¡Mira, el desierto está aquí! Corre, corre, corre A ver si hay alguna casa Queda nada Queda muy poco para que se haga de noche Quédese prisa Sí, sí, sí Porque yo ya no voy a dormir En ninguna ¡Estoy viendo el tejado de una casa! ¡Una casa, por fin! ¡Dios mío! Corre, corre, corre Y pare de una casa normal, Agüita Se parece mucho a tu antigua casa Seguro aquí podrás vivir Definitivamente Esta va a ser tu nueva casa Oye, es más grande de lo que pensaba, ¿eh? Está muy bien Está increíble esta casa, ¿eh? No me quedo aquí durmiendo Bueno, ya me tocará dormir fuera Bueno, no, 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 no Puede dormir aquí en la alfombra, hombre Puedo dormir ahí dentro ¡Perfecto! Claro, claro Mira, no te has cogido la cama Te la has dejado allí con el susto Es que eres bobo Mira, yo duermo en la cama Y tú duermes aquí ¿Podría dormir aquí? ¿Cómo se apagan las luces? Aquí hay una palanca ¡Eh, aquí hay una palanca! Ja, ja, es trampa ¿Qué dice que es trampa, Clemente? ¿Qué es trampa, eh? ¿Qué es trampa? No sé, pero me gustan las palancas ¡Vamos! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Es eso! ¡Es eso! ¡Corre, corre, corre! ¡Dios mío, era una casa trampa, Clemente! ¡Eh! ¿Pero has visto ese boquete? Dios mío, podríamos haber muerto ¿Pero para qué le das a la palanca? Si lo ponía claramente que era una trampa ¿Pero que era una casa trampa? Te podrías haber muerto Mi casa, esta era perfecta Mira, por delante parece una casa normal Clemente, no podías vivir aquí ¡Era una trampa! Llegas a accionar la palanca sin querer Y tú hubieras muerto Bueno, pues, pero si no la activo en la vida Nunca hubiera explotado ¡Bobo! Esto estaba hecho para ser una trampa Clemente, alguien quería acabar contigo Deben de saber que estamos buscando una casa nueva ¿Qué? O sea, que alguien va detrás mía Es posible que alguien vaya detrás tuya ¿Harder? No, no creo que sea Harder Harder nunca haría algo así ¿Le gusta explotar cosas? Eh, puede ser Agüita, mira, estoy muy cansado Y si están detrás mía sabiendo que busco una casa Todas las demás casas que veamos van a ser trampas O van a tener una Así que creo que lo mejor es que vuelva a mi casa Sí, yo creo que es lo mejor Pero hay que encontrar la solución a ese ruido que te está martirizando Si no, pues me ayudas Vamos al tío Paco y que me dé tapones para los oídos o algo También puede ser De hecho podríamos ir primero al tío Paco Es más fácil Pero es que el tío Paco me odia ahora, eh Tú tranquilo, yo hablo con él Vale, 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 vale Vale, vamos, vamos Clemente Yo hablaré con el tío Paco por ti Haré que te perdone A todo esto, ¿qué fue lo que hiciste? Es una larga historia, güey Es una larga historia Estuvimos que hacer un negocio Salió mal Y bueno, pasaron cosas Vale, vale, vale Tranquilo, yo hablaré con él Si quieres quédate aquí Sí, sí, sí No, no, no Yo me quedo aquí a escondido Que no me vea Es importante, pídele algo para el ruido A ver si tiene, ¿vale? Algo para el ruido Y trataré de convencerle para que Eh, pues ya te perdone Vale, yo me quedo aquí Que no me vea Vale, vale, vale Tío Paco, tío Paco Hola, güey, está Hola, tío Paco Eh, mira, es que resulta que Tengo un amigo que no conoces Que tiene un problema en su casa de ruido Y necesita unos tapones para los oídos Ah, unos tapones A ver, voy a ver si tengo algo por el estilo Pero... Sí, es una persona que no conoces Que sí, que sí Que ya lo has dicho Que no lo conozco Pero toma Esto le sirve para los oídos Dile que se los ponga en los oídos Y ya no escuchará nada Son botones de piedra Y creo que es un poco grande Pero bueno, dame un momento Ahora te traigo... Ahora te traigo los diamantes Tal vez sirven Déjame probarlos Ya tardes, eh Tranquilo, tranquilo Clemente, Clemente Mira lo que te traigo ¿Lo has conseguido? ¿Te lo ha vendido? Sí, mira, he conseguido Esto, me ha dado esto Cuando se lo he pedido Mira a ver si te caben las orejas ¿Eh? No me caben Es que son botones de piedra Es un poco grande, la verdad Tengo las orejas grandes Pero eso no me va a caer Ah, vale, vale Voy a ver si tuviera otra cosa Eh, voy a ver si consigo convencerle Para que te perdone Eso será lo siguiente Vale, 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 vale Tío Paco, tío Paco Sí Esto que me has dado No, 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 sirve Eh... No, 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 no Pero esto está usado Ah, ya me debes dos diamantes Bueno, tranquilo Te daré los dos diamantes A ver, no Ahora mismo no llevo Los he dejado en casa Luego te los traigo, ¿vale? Y una cosa Antes me he encontrado con Clemente Que se ve que se quería ir a la ciudad ¿Qué? Ese nombre aquí no se puede mencionar ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Porque han pasado cosas Agüita con mi sobrino ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Ya no somos familia Desde que me hizo lo que me hizo ¿Pero qué te hizo? Tienes que contármelo Tienes que arreglarlo Sois familia Ya veré, ya veré Pero todo si me devuelve lo que me robó ¿Qué es lo que te ha robado? A ver, tóricamente le robé yo ¿Ah, entonces? Pero era mi plan Entonces me robó Y acabamos robándonos Y ya me perdí cuántas veces robamos Pero tiene cosas mías ¿Y qué es lo que tiene exactamente? ¿Diamante? ¿Qué hay más valioso que el diamante? ¿Y nada? Mira, hacemos una cosa Yo sé que Clemente está muy arrepentido por lo que hizo Más le vale Sí, sí, sí Así que puedo hacer una cosa con él Le voy a decir que me dé los diamantes Y yo te los traigo después Y ya quedáis tan panchos Vale, vale, vale Si meteré los diamantes Vas, los dos diamantes Por los tapones del oído Puede ser que lo... Que lo piense Vale, vale, vale Está bien, perfecto Clemente se va a poner muy alegre ¡Vamos! ¡Mente, Clemente! Sí, sí ¿Has hablado con él? Sí, me ha dicho que no tiene nada más Eh... Y que... Le tengo que dar dos diamantes por los tapones Porque los has utilizado Eh... Pero bueno ¡Pacaño! Me ha dicho que tienes la oportunidad de que te perdones Si le devuelves lo que le has quitado ¡Nunca! ¡Nunca! ¡No quiero su perdón! ¡No quiero su perdón! ¡No quiero! Bueno, esto va a ser muy difícil Pero bueno Ya lo arreglaréis vosotros Vamos a hacer una cosa, Clemente Vamos a solucionar el problema de ruidos de tu casa Ya que no hay tapones para los oídos Tendremos que arreglarlo Ah, eso sí, sí, sí Ayúdame a ver si podemos quitar ese ruido infernal de mi casa, por favor Pero para eso necesitaremos herramientas Y creo que con un pico y un hacha sería más que necesario Dale, 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 dale Tráelo de tu casa Yo no tengo nada Ahora yo voy a mi casa A por las herramientas Perfecto Agarro el pico y agarro el hacha Y vamos a casa de Clemente ¡Clemente, Clemente! Agüita Traigo los materiales Vamos a ver cuál es ese ruido infernal Perfecto, perfecto Mira, mira, así es que aún sigue Agüita, aún sigue ¡Dios, ya eres más fuerte! ¿Cómo puede ser esto? Esto a ti no sonaba más No, no, no Aquí ya no puedo estar, Agüita Es que has visto Dios mío, es verdad Pero parece que suena Suena de abajo ¡Tala, tala, tala! ¡Quítalo todo! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto? ¿Alguien ha preparado todo esto Para que te fueras del pueblo Para molestarte? Era una trampa Desde el principio Parece ser Parece ser Alguien ha construido esto No, no, no Voy a reventar la casa de todos ¡Alguno de estos ha sido! ¡No, no, no, Clemente! Sí, ha sido Turbo Yo el ojante O tú ¿Quién ha sido? No, no, no Yo no he sido, yo no he sido Si te he ayudado todo este momento Bueno, pero lo que significa Es que te vas a quedar en el pueblo ¿Verdad? Sí, pero hay alguien Que no se va a quedar ¿Por qué? Porque le voy a explotar la casa Y se va a tener que ir ¡No, Clemente! ¡No hagas eso! Bueno, por lo menos Le hemos ayudado Así que suscríbete Si te ha gustado el vídeo Aquí tendrás otros vídeos Que puede que te interesen Encontraste los agüites escondidos Estaban en estas tres posiciones ¡Lo voy a matar!